A ella le gustaba lo que era jugar fútbol Dentro del instituto igual Fue una de las selecciones Cuando hacían los torneos que salió campeona La selección de ella Se le entregaron medallas Y un trofeo Aparte de eso ella aquí en la colonia Tenía un equipo de fútbol también En el cual ella era una integrante Por medio de las cosas de estudio Ya cuando ella ingresó a la universidad Se le dificultaba bastante Pero siempre iba a veces a jugar con ellas A veces a echar a monjear A jugar con ellas Entonces de vez en cuando Cuando ella tenía tiempo Y no tenía cosas de la universidad Si les apoyaba a ellos en algún partido A ella No quería que le celebraban los 15 años Sino que los 16 Porque A ella decía que no quería algo grande Sino que quería algo más sencillo Para ella fue Algo grandioso Hermoso Así como ella lo quería Por lo menos a ella le gustaba Lo que era la blusa De puntitos color negro Con blanco Porque Se la regalé para un cumpleaños Entonces a ella le gustaba Ponérsela más que todo eso También le gustaba lo que era La camisa del equipo de fútbol de ella La ocupaba usualmente para dormir Entre sus cosas Ella siempre conservaba lo que eran Las cosas del bachillerato también El uniforme del Instituto Inframen Que de ahí Casi todas nos graduamos de ese instituto Las cosas de graduación de ella Lo que eran sus libros Sus cuadernos ¡Suscríbete está el saldo! ¡Suscríbete está el saldo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y está clickbait! outside